No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer, te puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad, y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá, no está. Estamos presentando al gran Mateo Carranza Vélez, que va a ir a representar a la Argentina, con una gran bandera de Altagracia, diciendo que también es nuestro representante en las Olimpiadas de Matemática que se van a desarrollar en Brasil, en Río, y hoy estamos aquí con él. Imagino, en esta vida tuya de primario, de secundario, habrá que hacer algunos agradecimientos. Sí, sí, sobre todo ahora que llegue este momento. Bueno, quiero agradecer sobre todo al colegio que yo voy, el Colegio Negroamericano, que muchas veces me apoyó, con todo esto de las Olimpiadas, los viajes, que siempre me estuvo apoyando para que todo esto pueda suceder. Bien. Y también quiero agradecer a algunos profesores que me ayudaron durante el trayecto. Donde estaba en sexto grado, quinto grado, Laura Ábalos, mi profesora del curso, me ayudaba mucho. Después ya en primer año, la profesora Leonie Picón, también me ayudó un montón durante las horas de matemática, nos daba problemas para practicar, porque decía que lo que estábamos viendo ya era un nivel más alto de lo que estaba enseñando. Así que, en vez de darnos los contenidos que nos daba durante la hora, nos preparaba para esto. También quiero agradecer a la profesora Florencia Martini, que también fue mi profesora y me ayudó mucho. A la profesora Cecilia Sala, que también me ayudó en mis comienzos y es la que siempre me acompaña durante todos mis viajes por esta Olimpiada. Y a el profesor José Molé, que de alguna u otra forma siempre también estuvo ayudándome, apoyándome. En algún momento u otro me enseñaba algunas cosas. Y también a Liliana Costa, que es actualmente mi profesora de matemática. ¿Carina Jeremía? Y esa también, fue mi profesora de sexto grado. Y también me ayudó en parte a todo esto. ¿El profe Molé qué te enseñó? ¿O qué te acordás que te haya dicho? El profe Molé le gusta mucho todo esto de la geometría. Siempre dice que es como lo que uno más flojo está y lo que más hay que reforzar. Y viste la frase esta de, la matemática sirve para pensar, es de él. Así que, bueno. Estoy anotando, en lo que uno más flojo está, es lo que hay que reforzar. Sí. No, 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 no solo para, no solo para la, no solo para la, 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 la vida. Para la vida. Bueno, otra cosa que te quiero preguntar. Te doy tiempo para que tomes agua, estamos todos así, medio como congestionados acá. Pero, no es un dato menor. Presentó la moción la profesora Mené Cariñani, concejal de esta ciudad, en el Consejo Deliberante, y aprobado por unanimidad, te distinguieron como estudiante destacado de Altagracia. El Consejo Deliberante te distinguió como estudiante destacado de Altagracia. O sea, ¿cómo lo viviste? Fue todo muy lindo. Hace un par de días me invitaron ahí a la sesión del Consejo Deliberante. Pude ver todo el proceso, qué sé yo, y me llamaron a hablar. Y estaban varias personas importantes presentes en ese momento. Y bueno. Y es un orgullo para esta ciudad, para mí, ser algo de una parte tan, o sea, es como, no sé, no tengo palabras. Claro, porque que te distingue... Claro, entre todas las personas de la ciudad que me elijan a mí, es como un orgullo para mí. El Consejo Deliberante está representando, me está representando a mí, a nuestros camarones, a todos. A toda la ciudad, en nombre de todos, a todos los Altagracia. Ahí sí se debe haber sentido nervios, ¿no? Sí, sí. ¿Te hicieron hablar? Sí. Me imagino el momento, ¿no? ¿Y qué te acordás que dijeron los concejales en ese momento de vos? Si cerraron vos... Primero leyeron la ordenanza en la que declaraban por todos mis logros, qué sé yo, que querían destacarme como estudiante destacado de la ciudad. Y bueno, después dijeron varias palabras, varios logros, hablaron mis papás, hablaron algunos concejales, contaron un par de cosas, porque ya ellos habían ido a hablar con mis papás. Y bueno, todo muy lindo. Bien. Están llegando mensajes. A ver. La gente está llamando por teléfono y se comunica vía WhatsApp. Matu, querido, soy Belén Gigena, la empleada de la casa. Deseo que Dios y la Virgen iluminen siempre el buen camino de tu vida. Te conozco desde los siete años. Sos esa gran personita, cariñosa, dulce, buena. Te quiero muchísimo. Te vamos a extrañar muchísimo en casa y vas a volver con 17 años de río. Mirá, ¿qué le decís ahí a Belén que te está mirando? Muchas gracias por todo esto, por todas esas cosas lindas. Y gracias a vos también. Qué lindo todo lo que te dijo Belén, ¿eh? Sí. Qué lindo, me encantó. Claro, y vas a volver con 17 años allá de río. Sí, voy a cumplir los años allá en río. Pero bueno, es lindo dentro de todo cumplir los años en río. Yo te cumpliría, me encantaría cumplir los años en río. Si pudiera acompañarte, estaría bárbaro. Bueno, tengo más mensajes. ¿Estás preparado? ¿Aflojaron los nervios o estamos igual? Ah, sí. Sí, ya está, ya pasó. Viste que si no, no ve nadie. Veo todos los miércoles tu programa, Cristian. Quiero felicitar por estos jóvenes que estás trayendo. Que a los grandes como nosotros nos llena de alegría y de esperanza ver esta juventud llena de ilusiones y de ganas de trabajar. Lo felicito a este chico, a Cristian y al canal porque esto es importantísimo, lo dice Blanquita. ¿Vos escuchaste que por ahí se dice que la juventud está perdida? ¿Escuchaste esa frase? Sí, sí. Como que no tiene futuro eso. Y que siempre hay personas que tienen deseo de cambiar el mundo, de hacer algo, de ayudar a mejorar. Así que yo creo que si cada uno se esfuerza por conseguir lo que quiere lograr, podemos lograr que esta juventud que tanto dicen que está perdida pueda salir adelante. Qué bueno eso, qué lindo. ¿Qué opinás de internet, las redes sociales, esta tecnología que hoy está en todos lados? ¿Es bueno eso, no es bueno? ¿Cómo lo ves vos? ¿En general? Sí. Está bueno porque sirve para comunicarse con otras personas o a lo mejor con personas que si no, no hablarías si no fuera por el internet. Está bueno que los avances de la tecnología puedan hacer que, bueno... Te relaciones con otra gente. Claro, que puedas conectarte con distintas personas. Y por ejemplo, a ver, yo te pregunto esto porque para vos esto es desconocido, porque vos sos de otra época. Hoy hacés un clic, en tu caso, ah, voy a buscar problemas, acertijos y los tenés ahí. Antes tenés ahí. Claro, el internet, la ventaja que tiene es que está prácticamente todo servido. Vos querés buscar algo y lo tenés. A veces hay que buscar un poco más, pero dentro de todo, el internet tiene todo lo que te imaginas prácticamente. Exactamente. ¿Cuándo es la Olimpiada? Es ahora en julio, a mitad de julio, aproximadamente del 15 al 23. ¿Y cuándo te vas a Buenos Aires? Y me voy a Buenos Aires ahora el 19 de junio, ahora dentro de tres semanas más o menos. Y estoy hasta que me vaya, me quedo allá, me entreno allá todo el mes y después viajo. ¿Cómo te cambió la vida esto, Dios? Tu gente, tus amigos, hay gente que te ha dicho... Todos me felicitan todo el tiempo, sobre todo ahora, últimamente, siempre, ah, filtraciones, cómo estás, cuándo te vas y todo. ¿Y te gusta eso? ¿Viene bien? Sí, está bueno que reconozcan a uno por lo que uno hace también. Y además por lo que te costó. Claro, por el esfuerzo que conlleva todo esto. Porque, como vos decías, quinto grado quisiste y no pudiste, pero después volviste y te fue bien. Sí, alguien que me olvidé de agradecer fue a mi papá, que está acá con nosotros. Y que, bueno, él me ayudó a dar ese primer empujón para que empezara en todo esto. Y sin él no podría haber llegado acá, cuando estaba en sexto grado. Él me ayudaba a resolver los problemas desde lo que él sabía, porque... y bueno. Lo estamos mostrando ahora, para que vea que no es fácil aparecer en cámara, ¿viste? Y qué bueno que se lo reconozcas a tu papá, ¿no? Sí. ¿Y de mamá qué decimos? Háblame de tu mamá, de Mariana. También, mis papás me permitieron poder... Y a lo mejor los padres no quieren permitir que sus hijos se animen a hacer cosas. Yo, por ejemplo, para hacer todas estas pruebas tuve que ir a Buenos Aires solo dos, tres días. Y eso para los padres es... Y les cuesta. Siempre tienen miedo que algo pase, qué sé yo. Entonces, bueno, otra de las cosas que es importante... Algo importante también es como dejarlos participar, dejarlos hacer lo que quieren hacer y no estar todo el tiempo... Diciéndoles, no, no hagas... Como dejarlo ser. Claro, a veces con buena intención. También. Te imagino que los padres te dicen, no, ¿por qué no haces esto? Y a vos te gusta esto. Sí. A eso te referís, ¿no? Claro, que los dejen hacer lo que a uno le gusta y... ¿Ya sabés que vas a estudiar? Como te decía antes, todavía no estoy muy decidido, pero estoy por el lado de la computación, de la matemática y a lo mejor de la ingeniería, pero no. Todavía no están decididos. No me olvido. Vamos a hacer la pausa. Estoy pensando en esos chicos que tienen un día en lengua, en biología, actividad física, pero en matemática dos. Y le cuesta. Quiero preguntarle a él, ¿cómo se hace para estudiar la matemática? ¿Qué pasa cuando a uno no le salen los ejercicios y uno cree, yo soy malo, para esto no sirvo? ¿Está predestinado que uno, sí o sí, tenga que tropezar en ese camino de la matemática o en una fórmula? Se lo voy a preguntar aquí al genio que hoy nos visita. Y en el próximo bloque ha traído pizarrón y nos va a hacer aquí un problema en vivo. Anticipándonos de su éxito y de su triunfo cuando ya venga con 17 años. Y la medalla de oro colgada en el pecho nosotros diremos que es nuestro digno representante. Así que todo esto lo vamos a conversar en el próximo bloque. Somos guerreros en este lugar, peleando con el corazón, combatiendo tanta soledad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!